Hola mi gente, nosotros somos Herencia del Timitín y nos estamos invitando este 20 de agosto a la Feria Comercial y Empresarial Tascas Petras en el Centro Comercial Estación de la Ciudad de Cali a las 10 de la noche, no falten Amigos del Valle del Cauca, soy Elkin Camacho, el empresario organizador de la Feria Comercial y Empresarial Tascas Petras Los invitamos del 13 al 20 de agosto en el Centro Comercial Gran Estación donde 30 empresas ofertarán sus productos y sus servicios Tendremos stand de licores, gastronomía, concesorarios, entre otros y muchas sorpresas para todos ustedes Del 18 al 20 de agosto habrán conciertos de cierre de la Feria Hansel Camacho, por herencia de Timitín Del 13 al 17 de agosto, entrada gratis, del 18 al 20, cover de 20 mil pesos para que disfrutes el concierto de cierre con los artistas invitados Tendremos un conversatorio de cocina con la chef Lizzy Garcés y el parrillero Alberto Moreno Señores empresarios, comerciantes, la agencia Booking y Marketing te invita a que seas parte de los stands que se agarra a conocer aquí tu marca al público en la terraza del Centro Comercial Estación de Cali Para mayor información, búscanos en nuestra fanpage Feria Comercial Tascas Petras Contáctanos al correo Feria Comercial Tascas Petras para que puedas promocionar tu marca o escríbenos al WhatsApp 317-786-2745 Te esperamos en el Centro Comercial Gran Estación ubicado aquí en la ciudad de Cali la carrera primera número 3626B en el barrio Santander No te lo pierdas ¿Qué tal amigos de Cali Valle? Les habla Hansel Camacho Quiero que me acompañen el próximo 18 de agosto Voy a estar con mi orquesta en el cierre de la Feria Empresarial y Comercial Tascas Petras en el Centro Comercial Estación Estaré con todos mis éxitos, con verdades, fidelidad No me falle, lo espero el 18 de agosto